¡Oh, tremendo Jokubaiti! ¡Tremendo Jokubaiti! ¡Ese pelito, eh! ¡Qué jugón! ¡Vaya crack, Villarelli! ¡Fenómeno! Mano a mano con Saturansky. Kevin Hwakansson pasando el bloqueo de primero. Sensacional el nivel defensivo. Saturansky en rectificado. Canastón del Checo. Dos iguales. Hierro. Abrines. Cerró bien ese rebote ante Virgander. Y ya juega el balear con Jabari Parker. Bate adentro y no lo frenas. Parker reverso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Jabari Parker! ¡El solito lo hizo! En carrera. Dos botes. Reverso y para abajo a dos manos. Ennis. ¡Oh, maravilla! ¡Virgander! ¡Las gafas, Dylan! ¡Ponte las gafas! ¡Tres iguales! Lejos quizá de los focos. Mucho intangible. Pero muy necesario en los de Sito Alonso. A bailar Dylan Ennis. Rompe por la izquierda. Y a mano cambiada con la liestra. Y ese efectito final con las yemas de los dedos. Toma Carrerilla por su izquierda. Llega el directo. Copain contra Billy. Hawerson Ross. Trompece dentro. ¡Desborda y la revienta! Se desespera Grimao en el banquillo, Sara. Ese mismatch, cuatro canastas consecutivas. Cuando esto le pasa al equipo de Grimao, lo que hace Rugger, buena izquierda ahora, magnífica de Willian en Gómez. Es meter a Vesely, pero hoy no tiene a Vesely. Lo castiga, ¿no? Que está castigando muy bien el cambio. 13 de 13 en tiros de dos. Hemos visto penetraciones sobre todo ahora. Ahora tiros a media distancia. ¡Qué buen pase con la zurda! ¡Otra vez! ¡Desde! ¡Tres! Jokubaitis para Parra. A dos se sitúa el Barça. Joel Parra acaba de superar los mil puntos en ACB después de siete temporadas y 164 partidos. Joakansson con Virgander. Ennis. Y el Barça que parece que enciende con siete. Están en todas partes. Este back. ¡Ennis! ¡Datras! ¡Madre mía! ¡Sujétenle! ¡Él está sujetando Camurcia! Jokubaitis. Buena ayuda de San Ross. Muy inteligente. La Pro... ¡D3! ¡La Provitola! Cinco arriba el Barça. Quieren negar el bloqueo. Lo consiguen entre McFadden y Diagne. Media vuelta. Roza el robo Copain. Otra vez Billy contra Musa. Billy, 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 Billy. ¡Bueno! ¡Hernán Gómez! Dos arriba el Barça. Hierro y el rebote es de San Ross. Juega Ucan para empatar. ¡Uy lo que la ha matado! ¡Uy lo que la ha matado! ¡Uy lo que la ha matado! ¡Uy lo que la ha matado por dentro! ¡Uy lo que la ha matado! ¡Uy lo que la ha matado! ¡Uy lo que la ha matado! ¡Kuruks quiere postear! ¡Le defienden siempre jugadores más pequeños! ¡Kuruks otra vez! ¡Para abajo! ¡Radios Kuruks! Llamaba un rato diciendo ¡Dámela! ¡Dámela que le saque una cabeza a este tío! Encendiste la luz y Kuruks seguía ahí. Dylan Elis, 22 segundos. ¡Otro pase Virgando! ¡Para abajo! Abrines desde la esquina de tres. Hoy Abrines, no ha sido Abrines. Ucan Murcia se lo lleva y está en tiempo. ¡Pumbo! Dylan Elis situando el definitivo. ¡Viva, viva, viva! Pero vaya victoria de muchísimo médico de Ucan Murcia. ¡Vamos, eh, vamos! ¡Viva, viva, viva!